Inhabilitado como candidato a presidenciar, Carlos Mesa advirtió que se enfrenta a las campañas más largas de la historia y el principal objetivo debe ser lograr la inhabilitación de Morales y García. El 21 de febrero no quiere decir abstención, eso sería suicida. Quiere decir que pelearemos por esta lógica, la de la inhabilitación del presidente y del vicepresidente, esperando que el Tribunal Supremo Electoral responda a su mandato, pero si eso no ocurre, trasladaremos el 21 de febrero al 27 de octubre del 2019 y le demostraremos al presidente Morales que no es un candidato legítimo y que el voto del pueblo boliviano en el caso que esperamos no se produzca, porque hay que pelear por la lógica de la inhabilitación, sea demostrado en ese momento en que cada uno de nosotros vaya a las urnas.